Por otra parte, se dice que Bárbara Mori no quiere trabajar en México debido a que recibió amenazas de muerte por el narcotráfico. Sergio Mayer, ¿sabe algo de este asunto? Me gustaría mucho conocer tu percepción acerca de que Bárbara Mori ha recibido amenazas de muerte y que por eso no ha venido aquí a México a trabajar. ¿Sabes algo? No tengo idea, me acabo de enterar de esto que estás tú diciendo, no sé y no puedo opinar de algo y aunque supiera no opinaría, no viene al caso. Es que en verdad nadie sabe nada sobre la situación de Bárbara Mori, se especula mucho que está recibiendo amenazas, no sabemos ni por qué, no sabemos desde dónde surge esta situación, pero que su vida peligra aquí en nuestro país, a mí se me hace muy extraño esto, nadie sabe nada. Me parece que fue una obra de teatro que hicieron las estelas del narco, donde eran las voces de las mujeres que tienen que ver con el narco, las mujeres, las víctimas al que mataron al hijo, que mataron al esposo, le tiraron un levantón, a aquellos que han tenido que pagar el derecho de piso por esas personas. Entonces, según eso, según se publica, no lo sé. Yo creo que lo que pasa es que ella está viviendo, está viviendo, parece, en Los Ángeles y cuando la obra se da aquí en México, ella no viaja, pero probablemente por eso se dan todo ese tipo de cuestionamientos. Pues sí. ¿Y qué hace tanta gente viviendo en Los Ángeles, eh? Trabajan tres y viven tres mil. Es que hay mucho, la industria hay mucho por allá, todos los días hacen formatos con series nuevas, también películas. Pero trabaja Demián Bichí, trabaja Gael, trabaja Diego, trabaja Ana de la Reguera y demás. Y hay 30 mil viviendo, bueno, o sea, me quiero suponer que están probando suerte e intentando. Sí, claro. ¿Sabe qué pasa? Exactamente, que son castings y castings constantes, perdón, los que tienen que hacer, incluso yo te lo digo por Anita de la Reguera, que ahí estuvo picando piedra y todavía lo sigue haciendo. Entonces sí, toma mucho tiempo. Así es, vamos a seguir picando piedra. Perdón, Mitch, es una industria muy competitiva. Para cada personaje hay que pelearlo y hay que perrearlo contra cientos o miles de personas para el mismo personaje. Y muy talentosas y todo, así que bueno, muchas gracias a los mexicanos por allá. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.